Te saluda su servidor Lino Ferrer de Venezuela para el Mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo están pasando ese domingo maravilloso? Cuéntenmelo todo, por favor, porque hoy tenemos un programa relajado, sabroso. Vamos a recibir un actorazo, un comediante como muy poco, porque yo a esos actores de verdad, yo los... Eva Luna, bienvenida, cafeteando con mis amigas tan bellas, están llegando tempranísimo. Quiero poner la musiquita otra vez, tú no me dejas auxilio. Quiero música, música, Goya, esto es el... Sí, hoy vamos a recibir a nuestro queridísimo amigo Ernesto Cortés, que está directamente... Amigo Bello, ¿cómo estás, mi cosa preciosa? ¿Cómo te trata el domingo? Necesito una música, por favor. No quiere, no quiere, no quiere nada conmigo la música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios mío, me están saboteando el programa. Buenas tardes a todos los que están llegando, bienvenidos una vez más a una edición especial del Lino Ferrer, cita con Lino Ferrer, porque hoy tenemos un invitado súper especial, súper especial a nuestro querido amigo Ernesto Cortés. Gracias a Teresita Mateus, que está llegando, a Gladys Godoy, bienvenida Gladys Godoy. Qué lindo, qué chévere que está llegando tan gente tan... ¡Desde San Cristóbal! Ay, me encanta San Cristóbal, es una de mis ciudades favoritas de Venezuela. Tú estás de toda la zona andina, ustedes saben que para mí merecen mis respetos. A mí me encanta muchísimo, toda la zona andina, Tachina, Trujillo, Mérida, Varina, este Trujillo alto, Trujillo abajo, en fin, me encanta. Me encanta, yo soy, yo soy del monte, de, 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 ay, es que esto, ah, sí, 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 sí. ¿Qué le pasa a esta cosa, chico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Esto no quiere funcionar. Dímelo tú, dímelo tú. Ay, es que se está acabando la batería también. A ver, a ver, vamos a ver. ¡Ahí viene! A bailar, a bailar. Ajá, ajá, alba, yo, las gomas. Yeramel, alba, ajá. Esta es su casa. Gracias, mi reina bella, ¿eh? Así es la gente de San Cristóbal. Esta es su casa. Yo sé. Yo no estoy en Burundi. En Burundi. Muerta del hambre, perdiendo tu programa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mi amor! Ríete, 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 que la risa te alimente el espíritu. No engordas. María, rayita abajo. Luisa, rayita abajo. Rueda, rayita abajo. 848, Gmail, 40 abajo. Ay, si tiene rayitas abajo. Ma... No entendí. Ma... Ay, Dios mío. Bueno, bienvenidos a todos, 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 todos. Gracias por estar un día como hoy. A los invitados de nuestro querido amigo Cortés. Yo me veo como torcido. ¿Son ideas mías o es la vida? Mira, que me está torciendo. Alba, Alba, ya, hola. Hola, hola de España. Hereida. Miren, quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores que hemos tenido en el canal. Visiten nuestro canal, por favor, miren. Hemos hecho unas entrevistas maravillosas. Les recordamos por sus novelas en Puerto Rico. Yo hice una nada más. Dice, hola, Lino. Marricano Lila. Lila Marricano. Lila Morillo. Genial. Vayan a ver las entrevistas. Le dan like. Le dije que les gustó. Y así nos apoyan. Hola, cariño. Bendiciones de Barquisimeto. Estado. Este es otro de mis estados favoritos. Amante de keyboard. 100%. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Yo quiero otro Venezuela. No es porque toda Venezuela. Pero soy más del monte que de la playa. Sí, sí. ¿Bailamos? Así bailan los viejos como estoy bailando yo. Ahora se bailan. Pero hay que bailar. Hay que bailar. Hay que levantar ese ánimo. Porque hoy tenemos mucha alegría. Con Ernesto Cortés. Con todo su talento. Toda su simpatía. Y todo su don de gente. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a nuestros seguidores. Por Instagram. Te vamos llegando a 22.000 seguidores. Me encanta verte y saber de ti. Dios te bendiga siempre desde Caracas. Gracias mamá. Dios te bendiga a ti también. Y se te convierte en salud. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy estoy en la grata compañía de mi perro Piccolo. ¿Verdad papá? Que estás acompañando a papi. Y es un caballero. No le gustan las cámaras. Pero si se entusiasma. Ahora se los presento. Yo estoy aquí contento. Esta musiquita me gusta mucho. Suavecita. Gracias. Me gusta esa cruz que le encanta verme. Pero no saben lo que me hacen. Lo hacemos con mucho cariño. David Cero. David Cero 26 se unió. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? No se pierdan la programación que tenemos mañana desde las 5 de la tarde a nuestro coach emocional, motivacional. Perdón. Coach motivacional JJ Moreno. JJ Moreno mañana el lunes a las 5 de la tarde. El martes estamos libres. Por fin. El miércoles psicología con la doctora Silvia Rosales. El jueves medicina alternativa con la doctora. Ay, ay, ay. Ay, esto me gusta. Juana Frontera. Y el viernes muda y belleza con este servidor. Y siempre tengo alguien invitado. Dice Leila y Horda. ¿De quién estás enamorada, mi amor? Bueno, eso que la fuera. Si te podemos ayudar. Pero baila. Baila y sonríe. Baila y sonríe. Ajá, ajá, ajá. ¿De quién estás enamorada, mamacita? Cuéntame. Cuéntame, cuéntame. No me digas porque la de Cafeteando está enamorada de mí. Ella está cacheteando conmigo hace tiempo. La de Cafeteando se volvió a acabar la musiquita porque había una versión hecha de larga duración. Y me la desaparecieron de la computadora. Pero bueno, seguimos, 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 seguimos. Centella. Dios mío. Y Baila, Centene, tú has venido otras veces. Te encanta el relajo, Centella. Te encanta. ¿Verdad? Yo te conozco. Ay, Dolores. Dolores, mi amiga bella. Directamente de la República Dominicana y Orlando Frida. Dolores Beltré. Una hermosa, muy morena, cabello blanco. Con un cuerpo, con una boca, con un colar. Bienvenida, mi querida amiga Dolores. Ella fue, este, partner mío en, en, todos los días en la Molda Biesa. Hola, Lino. Pues sí, Centene, viste. Dios te bendiga. Bienvenida. Douglas. Douglas. De Fortner. Douglas, dice aquí. Saludos y bendiciones. Dice Dolores Amén. Igual para ti. Karina Alejandra. Se me encanta la Alejandra. Así se llama mi hija. Genesis Alejandra. ¿Verdad que es un hombre bello? Alejandra. Chico, raya bajita. Javier, raya bajo. Y Oril, raya punto. Comenzó a seguir. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido. Karina, saludos, Lino, desde Brasil. El hombre que tomo café es cafeinado. Chito Rojas, es el saliente director de la serie Novenas de Venezuela. Se acaba de unir a este hermoso programa donde estamos disfrutando con mucha alegría. El café que tomo es de cafeinado. Me tiene eléctrico. No, mentira. El señor Tito Rojas es uno de los ángeles protectores de este programa. Lo queremos. Es el creador de muchas de las cosas que sin él no fueron posibles. Lino, lee. Lino, lee. Estoy leyendo, mi amor. Maranjo. Marta Carolina sueñó. Marta Carolina, ese nombre tiene presencia. Tito Rojas te ve y se ríe. Ja, 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 ja. Yo he. El 17 es la cosa, Tito. A poner fotos. Gracias a los seguidores, a los escritores. Estamos hoy en día aquí. Gracias a Dios que nos permite traerles esta posibilidad de hacerlos reír y pasar un rato agradable. Esperemos que en breve instante se conectará desde lo que está cerca de España. No voy a decir, no voy a decir, estoy aquí en Jallalía. No, no voy a meter el rato de 3 grados. ¿Qué les quería decir? Gracias, gracias. Lo demás le tengo que decir a todos ustedes. Tenemos, ya estamos comenzando este mes por todos los altos. Me encanta tu programa. Lo espero cada domingo. Es un regalo para mí. Karina, tan bella. A ver quién llegó por aquí. A ver, a ver. Pasa, Jorge. La puerta está abierta. Te cuento, Karina, que no lo hacemos todos los domingos. Estamos porque estamos a aniversario. Los vamos a tener hasta finales de este mes, por seguro. Pero lo que sí es seguro es los sábados, gracias a Dios, de 6 a 8, generalmente, por Instagram. Ernesto Cortés, una persona más. Ernesto Cortés, ese nombre me suena. Me suena. Me suena. Me suena. Y llegó. El cuadro estelar del día de hoy. Ernesto. Ernesto. Un movimiento en la puerta de mi casa. Miren esa belleza, señores. Ernesto. 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 ¡Puede que me acabe la música! ¡Puede que me acabe la música! ¡No hable, no hable! ¡No hable, no hable! ¡No hable! ¡No hable, no hable! Ernesto, Ernesto, Ernesto. ¡No hable! ¡Salud! ¡Muchísimas gracias! ¡Papá! ¿Me escuchas? Yes, sí. Sí, claro. Y Lino, muchísimas gracias por permitirme estar en tu prestigioso programa. Y muchísimas gracias a todas las personas que en este momento se están uniendo. Que ya vi algunos por allí. A Tito Roja, mi amigo, gran director de televisión. A Javier Chico, también lo vi por allí. Este, Carlos. Mira, hay muchos que vi, pero lo vi rapidito. Así que para todos ellos, un gran abrazo. Y nuevamente gracias, Lino, por tenerme aquí. Si Tito Roja te pagó los 200 euros que tú me dices, ¿qué te debía? ¡Presenta! ¡No, señor! ¿No te ha pagado? No, 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 no. No tenemos nada que debernos. Más bien, él me enseñó a mí. Yo tendría que pagarle a él. ¡Ah, de esto es el que debes! Hermano, para mí es un gustazo, un placer, un honor, un momento bien, bien, bien importante porque él es uno de esos actores que le ha hecho la vida feliz a millones y millones de seres de Venezuela y de muchas partes del mundo. Y eso se agradece. Todo el que le hace feliz a los seres humanos, bien sea con su trabajo, con su labor, con lo que sea, pero eso hay que agradecerlo y máximo cuando las situaciones están tan duras y tan difíciles, ¿no? Siempre en la vida ha habido circunstancias, problemas, pero al uno verte, bienvenido, nada más verte era risa. Entonces, eso hay que pagártelo y hay que agradecértelo. Y que el honor es nuestro. Bienvenido a Cita con Lino Ferrer. Cuando estamos de aniversario, hermano, nuestro primer aniversario, estamos esperando tu saludo. Estamos esperando tu saludo y felicitaciones. Gracias a la gerencia. Cuéntanos, Enrico, ¿qué es de tu vida? ¿Quieres saber la gente? Enrico, te dije, Ernesto, perdón. No, puedes llamarme como tú quieras. Enrico es un personaje muy famoso de Bienvenido. Enrico fue, y sigue siendo, porque yo me traje mi suéter de Enrico para España. Y yo estoy en Irlanda en este momento, en Irlanda, porque aquí en Irlanda vivo mi hija, mi yerno y mis tres nietos. Entonces, yo vine a pasar una temporada de vacaciones, pero yo vivo en Galicia, España. Pero es una temporada, perdóname que te interrumpa la temporada, está bastante larga. ¿No crees que llegó la de qué huye para tocar cita? Hijo, te vas a ir de junio. Lo que pasa es que son tres veces que yo estoy aquí porque tengo tres nietos. Entonces, a cada nieto te voy a dedicarme un mes completo. ¡Ay, qué maravilla! Tres nietos, qué belleza. ¿Pero qué estás haciendo, Ernesto, aparte de él? Bueno, mira, tengo muy buenos proyectos porque, y más que todos los proyectos que tengo son de una charla de motivación. Yo tengo dando charlas de motivación vivencial desde hace más de 20 años en Venezuela. La charla de motivación que yo hago es para inspirar a la gente a que logre un objetivo. Y eso lo hago basado en mi propia experiencia, con mis propios conocimientos. Entonces, yo inspiro a la gente y le digo, mira, para lograr el éxito, para lograr una meta, para llegar a un lugar, esto es lo que yo hice. Y es lo que yo planteo en mi charla de motivación vivencial, que me dio muy buen resultado. Yo me vine en el año 2018, y del 18 hasta el 22 no he podido hacer muchas cosas. Primero porque nació mi tercer nieto y yo estaba encargado más que todo de cuidarlo. Después vino la pandemia, después vinieron otras cosas. Pero ya estoy iniciando ese camino. Además también de un show, un stand-up comedy, que se va a llamar Enrico se casa, porque Enrico se va a casar. ¡Ay, por fin! Enrico, pero tú no. No, Enrico, yo no. Yo no he conocido un show, yo no he conocido más que suficiente. Mira, vamos a comenzar como hacemos con todas las personas importantes que vienen a este programa. Cuéntanos de tu familia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde es papá, mamá, tíos, abuelos, primos? Pero respóndeme la pregunta completa, porque siempre me dicen papá y mamá y no me dicen lo demás. Así que te exijo que me respondas completo. Es una exigencia. ¿Y con detalle? Bueno, yo nací... No, 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 los detalles no, por favor. No, no, ustedes... Comenzar con los detalles. Yo nací en una clínica de aborto. ¡Ah, qué detalle! Un detallazo, ¿verdad? Detallazo. Una cosita sencilla. ¡Ay, qué horror, chicos! No, 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 no. Tiraba un ritmo. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. No, yo nací en la ciudad de Caracas, en la parruquia de San José. En el año 1957. Tengo 65 años de edad. Así el 15 de febrero. Soy del signo Acuario. Este... Mi madre... También todos venezolanos. Mis bisabuelos... Bisabuelos eran italianos. Entonces tengo sangre italiana. Pero todos ellos eran ya venezolanos. Mi madre y mi padre, lamentablemente, ya no están conmigo. Ellos vivieron hace muchísimos años. Los extraño muchísimo. Este... Tuve una infancia muy hermosa. Muy linda. Porque mi madre y mi abuela, que era mi segunda madre, conmigo fueron muy especiales. Y fue una infancia realmente bonita. Me educaron como tenían que educarme. Con la chancleta en la mano, cuando me cortaba mal y con la correa. Yo llevé correazos. Una vez falsifiqué la firma de la boleta del colegio, porque estaba en cero. Y la falsifiqué. Y tú no te imaginas la cantidad de correazos que me dio mi madre. ¿Y qué edad tenía cuando era eso? Oye, no, yo tenía como 10 años, más o menos, 10, 11 años, algo así. Eso era tremendo, entonces. Y más pequeño, yo tenía como 5 años, y yo me metí una vez en la colilla de un cigarro, ¿verdad? En la boca. Lo encontré en el piso y me lo metí en la boca. Y mi madre me hizo así. Y me reventó la boca y me dijo, jamás te metas un cigarro en la boca. Y yo nunca en mi vida he fumado. Para mí son lecciones muy buenas, drásticas. Hoy en día los psicólogos y todo el mundo dice que eso no se debe hacer, que esto y lo otro. Pero yo nací bajo esa educación. Y yo no estoy loco. Yo nunca en mi vida he fumado un cigarrillo. Yo nunca en mi vida he probado ni siquiera el licor, my friend. Yo no bebo. Nunca he probado el licor. Tengo un reto personal. Yo nunca he visto ni siquiera las drogas personalmente. Yo siempre he ido por un camino bien por el centro. He tratado de portarme bien, lo mejor posible. He tenido mi carácter, he tenido mis actitudes negativas y con el tiempo la fui mejorando, sí. Pero siempre fui una persona que siempre he ido por el camino del bien. Buscando la manera de ser un buen ser humano. Ese es Ernesto Cortés. Bueno, nosotros por lo que hemos averiguado nos dicen todo lo contrario. ¿Tú te imaginas? Pero creíme a mí, que soy el autor. El protagonista. Mira, cuéntame. ¿Y tienes hermanos, Ernesto? Sí, mira. Por parte de madre, una hermana me queda en Caracas. Una hermana. Doce hermanos, lamentablemente, murieron. Por parte de padre, también tengo algunos hermanos en Margarita. Otro que está en Cagua, en Samajairo. Este, tenemos bastante comunicación. Tengo, es con mi hermana, Juebler. Esa es la que está en Caracas. La que es por parte de la madre. Es con la que yo más tengo comunicación. Porque es con la que yo me crié. Desde que estábamos pequeñitos, pequeñitos. Y hasta el día de hoy, fue con los que yo me crié. Entonces, con ella es que yo tengo más comunicación. ¿Todavía mantienes contacto con todos ellos? Sí, muy de vez en cuando. Pero sí mantengo contacto con los otros hermanos. Por parte de papá. Pero por parte de mamá, es mi hermana con la que yo siempre mantengo más contacto. Y todo eso que está en Caracas. ¿Y tu sobrino no tienes? ¿No eres padrino de nadie? Yo soy padrino de dos personas. Pero tú sabes que los padrinos de Venezuela los ponen así y nunca más aparecen. ¿Entiendes? Yo soy uno de ellos que más nunca apareció. ¿O tú o el ahijado? No, yo. El padrino es el que desaparece. Los ahijados los dos. Los padrinos son los que desaparecen. Entonces, yo he pensado de que para poner un padrino, tienen que esperar que el niño esté grande, que tenga por lo menos ocho, nueve, diez años, y con la persona que tenga más afinidad, oye, ese debería ser el padrino. Pero no ponerle un padrino recién nacido que después uno desaparece. Entonces, yo como padrino, me siento culpable y le pido perdón, por favor. Mucho perdón. A mis ahijados que los he abandonado. Esa es la bendición, por favor. Mándale la bendición, que a lo mejor te están viendo. Yo lo bendigo y le den muchísima salud. Espero algún día estar en contacto con ustedes. Y darle los regalos retroactivos, ¿te imaginas? No, me quedo arreglado. Por favor, imagínate. Tengo que yo pedirle los aguinados retroactivos a mi padrino. Es una secuencia, es una secuencia. Ay, caramba, pero qué maravilla. Y entonces, ¿toda tu vida viviste en Caracas? Sí, toda mi vida viví en Caracas. Después viví un año en la isla de Margarita. Y después viví cuatro años en el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar. Porque fue mi último trabajo como piloto de avión, trabajando para el campamento Huacú Lodge, que por cierto es el mejor campamento de Canaima. Entonces yo trabajaba para una línea aérea turística como piloto, que eran los mismos dueños de ese campamento. Estuve cuatro años viviendo en Ciudad Bolívar y fueron los mejores cuatro años como piloto porque, wow, conocí el Salto Ángel todos los días del mundo. Veía el Salto Ángel con turistas todos los días y conocer Canaima es algo espectacular. Ojalá la gente pueda conocer Canaima. Lamentablemente es un poquito costoso. Yo he tratado de inventarme algún tipo de programa para poder llevar a la gente que no tiene recursos y pararlo frente al Salto Ángel y decirle eso es nuestro y es único en el mundo. Y fíjate que todos los días tengo en mente ese proyecto. ¿Cómo yo hago para llevar a maestros, a maestras, a profesores de cualquier nivel que no tengan recursos económicos y poder llevarlos a Canaima? Porque todos ellos hablan, le hablan a los alumnos de Canaima, pero nunca lo han visto. Y estar frente al Salto Ángel, estar en Canaima, hermano, eso es una energía que no se experimenta en otra parte del planeta. No se experimenta. Y lo tenemos en Venezuela. Canaima es más costoso que viajar al exterior. ¡Ay, Dios mío! Es costoso porque ir a Canaima no hay carretera. Tiene que ser por avión. Y todo lo que es avión, lamentablemente, es costoso. Y entonces todos los insumos, todo lo que la gente consume de comida o de cualquier cosa en Canaima, todo hay que transportarlo por avión. Por eso es un poco costoso. Si hubiese carretera, quizás no es tan costoso. Pero hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera porque a mí me encantaría que todos los venezolanos conocieran Canaima. Cuando se quiere, se puede. Así es, hermano. Oye, nos acaban de decir que somos dos venezolanos de altura. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Sí, es un honor. Es una manera mayor. No, y te ha saludado mucha gente. Hubo una que te dijo, viejo, la falta de respeto. Pero creo que te han dicho, padre querido. Pero tú sabes que a mí no me molesta cuando te dicen, viejo, porque me lo han dicho muchísimas veces. Porque yo estoy muy claro conmigo mismo. Yo tengo 65 años, pero 65 años bien vividos. 65 años con salud. 65 años que yo puedo decir, soy feliz. Con una familia hermosa. Amén. No, y 65 años y tengo una familia, una hija extraordinaria, un yerno increíblemente extraordinario. Trece nietos increíbles. Entonces que me llamen viejo, que tengo canita, eso es parte de la vida. Eso me encanta. Mira, ¿estás viejo? Sí, estoy viejo, pero estoy feliz. Están saludados desde el Ecuador. Ay, qué bien. Ecuador, un gran saludo. Saludos, sí, desde el Ecuador. Saludos del estado Zulia. ¿Fuiste mucho al Zulia? Sí, porque también trabajé para una empresa privada como piloto. Y estábamos basados en Maracaibo. Entonces yo durante un año casi que vivía en Maracaibo también. Ay, mira esto, mira esto, Ernesto. ¿Qué dice? Dice González, dice, y los dos hacen un papel del otro lado. Muy bien. ¿Cuál de los dos lo hace mejor? Bueno, que lo digan ellos. Que lo digan ellos. ¿Verdad? Mira. Mira, mira, mira. Mira lo que es la vida. Yo no había pensado en ese detalle, ¿verdad? Palabrita que no, palabrita que no, palabrita que no. Mira, pero es bueno aclarar también que cuando uno está metido en la actuación, uno hace diferentes tipos de personajes. Porque para eso uno se prepara como actor, para hacer diferentes tipos de personajes. Y hacer un personaje de gay no es una cosa del otro mundo. Es como hacer de médico o hacer de policía. ¿Entiendes? Ahora, te voy a aclarar algo. Yo me equivoqué de profesión. Yo no debía haber sido actor. Sino actriz. Hubiese ganado más dinero. Esa. Por eso es que yo le dije en estos días a Yulica Krauss y a Elizabeth Morales que estuvieron aquí. Hace 15 días. Que ustedes merecían todo mi respeto. Todo mi respeto y admiración. Porque ustedes tienen la valentía, la posibilidad. Y no sé de dónde les sale. Hace ese tipo de cosas como las que tú acabas de hacer. A mí eso, te lo aseguro hermano, a mí no me sale. A mí no me sale. Cuando yo empecé a hacer este programa, disculpa. Cuando empezamos a hablar, que se hace, no se hace, si lo hacemos. La gente quería que yo hiciera este personaje como Piero. Y que el programa se llamara De Los Las. Y yo, no, no, no. Porque yo no. A mí me cuesta muchísimo eso, ¿no? Hacer un personaje no, no, no. No pasa nada que estuve partiendo por la calle. Hacías de gratis. Pero yo lo admiro porque tú haces, tú haces, tú haces, bienvenido por lo menos, hacías de abogado, hacías de mendigo, hacías de loca, hacías de mesonero. O sea, o de papá o de esposo. En un solo programa. Un marido también. Un marido celoso, creo que hacías alguna vez. O sea, eso, ahí es donde está mi admiración hacia ustedes lo que hacen comedia. Porque de verdad, eso es maravilloso. De verdad, yo he hecho comedia, pero yo no soy comediante como ustedes. En cambio, ustedes se pueden trabajar en una novela. Yo no puedo trabajar en bienvenido, por ejemplo. No puedo. No sé, a menos que sean siendo cosas que no sean caracterizaciones. Porque las caracterizaciones, me quito el sombrero. Eso es muy difícil para mí entender, ¿no? Así que viene siendo un poquito mejor que yo. Tú, ah, no, 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 no. Somos igual de buenos. Que somos igual de buenos como toda la gente que nos está escribiendo. Ellos también son buenos porque están allí con nosotros. Y déjame decirte que yo tengo la gracia de Dios de que toda la gente que está siguiendo este canal y este programa son gente maravillosa, gente buena, positiva, alegre. Estadores de broma. Aunque hoy hay visitantes que a lo mejor los traen, vinieron por ti. Ya han estado aquí por primera vez. Pero mi grupito, mis seguidores que vamos humildemente por ver casi 22 mil, son maravillosos todos. Maravillosos, maravillosos, maravillosos. Porque aquí no se hablan de cosas malas, ni de chisme, ni estamos criticando, ni nada por el estilo. Así que, por eso. Te cuento, pregunto ahora. ¿Cómo me diste ya que tu infancia había sido muy buena? ¿Cuándo empezó ese interés tuyo? Tú siempre fuiste gracioso. Fíjate, viste muchachito que animaba la fiesta. ¿Cómo empezó esto de la actuación en ti? Bueno, te voy a contar la historia completa porque realmente es muy bonita y muy interesante. Y es parte de lo que yo digo en la charla de motivación. Yo desde que tenía 7, 8 años de edad, yo sabía qué quería ser en la vida. Yo quería ser artista de televisión, piloto de avión y paracaidista. Desde los 7, 8 años de edad. Cuando tenía 14, 15 años que mi familia decía, bueno, para la universidad. Le decía, yo no tengo nada que buscar en la universidad. Yo quiero ser artista de televisión, piloto de avión y paracaidista. Yo tenía ya claro. Hay un dicho que dice, cuando una persona sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para darte paso. Pero si no sabes a dónde quieres ir, un día haces una cosa, otro día haces otra, pasa el tiempo, pasan los años y no hiciste nada. ¿Pero por qué no hiciste nada? Porque no sabías a dónde querías ir. Entonces, es importante tener un enfoque. Es importante saber a dónde quieres ir. Entonces, como yo sabía a dónde quería ir, yo decía, tengo que tener ese enfoque de por vida. Ahora, tengo que tener esa decisión de decir, voy hacia adelante. Pero tienes que decidirlo con fuerza, con ánimo, con energía. Tienes que decidirlo. Porque si no, cualquier cosita, cualquier detalle en el transcurso de la vida, te quita la ilusión, te desmotiva, te cambia el camino y dejaste lo que querías hacer a un lado. Yo no permití que ni siquiera la gente tóxica que estaba a mi alrededor, vamos a llamarlo familia, vecinos, amigos, que me decían, eso es imposible, eso es difícil, no lo vas a lograr. Porque siempre hay alguien que trata de tumbarte tu idea. Pero si tú eres débil y no tienes una fuerza, una decisión de decir, no, es para allá donde yo quiero ir, entonces te dejan convencer y no llegas a esa meta. Entonces, yo siempre pensaba, 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 yo quiero ser artista de televisión. Incluso en mi cumpleaños, el 15 de febrero del día de mi cumpleaños, yo cantaba mi cumpleaños y yo solito, antes de apagar la vela, el deseo era, voy a ser artista, voy a ser piloto de avión y voy a ser paracaidista. Todos mis cumpleaños eran así. Entonces, ahí mentalmente, yo me levantaba todos los días con el mismo entusiasmo. Fui vendedor, tuve que hacer muchos trabajos para mantenerme y buscando los contactos, porque yo no tenía contactos, en mi familia no había nadie que fuera artista, ni piloto, ni paracaidista, nadie. Entonces, buscar los contactos para mí era difícil. Pero como las energías comienzan a moverse, y yo confío mucho en las energías, ¿verdad? Tú tanto piensas en algo que eso se te da. Entonces, yo estaba trabajando en una empresa como vendedor y conozco a una muchacha que ella se me acerca y me pregunta algo. Y cuando yo le digo a ella, después de hablar un ratito, le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Me dice, no, yo trabajo como artista en Radio Caracas Televisión. No puede ser, ayúdame. Yo quiero entrar a Radio Caracas Televisión. Por favor, ayúdame. Ese es mi sueño. Dos días después me llevó y hablé con Heredia. ¡Uy, imagínate! Heredia, ¿te acuerdas Heredia? No, no, cómo no. Heredia. Y yo le dije al señor Heredia, señor Heredia, por favor, yo quiero ser artista. Llámeme todos los días. Y pasé cuatro años haciendo de extra. En esos cuatro años estuve en la novela Leonela, comenzando yo de extra, con Tito Roja que estaba dirigiendo. Y por cierto, en estos días me mandó una fotografía y yo haciendo de un médico ahí de extra. Cuatro años de extra. Pero cuatro años formándome en la Academia de Nelson Ortega, también como artista. Cuatro años haciendo teatro infantil. Cuatro años pensando y planificando el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Entrar en Bienvenido, porque yo quería trabajar en un programa de humor. Pero no es un programa de humor cualquiera. Y tenía la oportunidad de pedir el trabajo en Radio Caracas Televisión, en Radio Rochela. Tenía esa oportunidad. Pero no, a mí me gustaba, era Bienvenidos. Ahí es donde yo quería estar. Y era otro canal, era la competencia. Yo nunca había entrado en Bienvenidos, o sea, a Benedición. Nunca había entrado a ese canal. Entonces empiezo a planificar, porque lo otro es, tienes que tener un plan en la vida. Si no tienes un plan, no vas a llegar a una meta. Tienes que planificar las cosas. Entonces yo planifiqué y dije, ajá, ¿cómo hago? Tengo que ir a Benedición. Tengo que averiguar quién es el dueño. ¿Y cómo yo averiguaba que no había en redes? Llamando por teléfono a Benedición. Averigüé quién era el dueño Miguel Ángel Landa, el productor y todo. ¿Qué día se grababa? ¿Qué hora se grababa? Pero eso era llamada telefónica que yo hacía a cada momento a recepción de Benedición para sacar la información. Hoy en día en las redes todo es sencillito. Cuando yo tenía toda esa información, dije, ahora voy a Benedición a hablar con el señor Miguel Ángel Landa. Y tenía hasta planificado qué le iba a decir a Miguel Ángel Landa para que me diera la oportunidad de trabajar. Y entré a Benedición y me paré en el estudio y esperé que llegara el señor Miguel Ángel Landa. Y me le presenté. Mucho gusto, señor Miguel Ángel. Yo cierro esto con usted. Yo hago de extra. También soy actor. Estoy comenzando. Pero mi gran sueño es trabajar en Bienvenido. Por favor, denme una oportunidad. Y no me dio la oportunidad porque no me conocía. No sabía quién era yo. Me dijo, mira, lo siento. No hay manera de entrar porque tengo el equipo completo. Y yo le dije, puedo entrar al estudio y nada más ver cómo se hace todo. Si usted necesita a alguien sentadito ahí y dice, no, soy yo. Y no me va a pagar nada porque yo trabajo, yo soy vendedor. Me dejó entrar al estudio. Al siguiente martes, que era grabación, volví otra vez. Cuatro meses. Todos los martes yo me presentaba en el estudio de grabación de Bienvenido para decirle lo mismo sin faltar un solo martes. Y le decía lo mismo a Miguel Ángel hasta que un día me dijo, oye, tú eres porfiado, ¿no? Me convenciste. Te voy a dar una oportunidad. Y me dio la oportunidad porque lo convencí de que quería estar en Bienvenido. Pero lo mejor del caso, Lino, es cómo hice yo para entrar a Benevisión 16 veces, cuatro meses, todos los martes, sin tener autorización, sin tener permiso, sin tener ningún contacto dentro, solamente para poder hablar con el señor Miguel Ángel Landa. Yo me lo ingeniaba. Yo buscaba la manera de entrar. Yo entraba escondido. Yo le decía a los de seguridad, mira, te invito al almuerzo, pero déjame entrar. Llegaba temprano a las ocho de la mañana y me coliaba con el grupo de gente que iba a entrar a los programas más continuos. Yo me lo ingeniaba. ¿Por qué? Porque también hay que ser proactivo. Ese ser proactivo. Mi objetivo es entrar a Benevisión, pues yo voy a entrar, aunque sea por el techo. Y así lo hice. Y yo digo, a veces yo retaría a cualquier persona en el mundo que entre 16 veces a una empresa sin tener autorización, ni permiso, ni nada. No, y entrar a Benevisión siempre fue bien difícil. Siempre fue muy difícil. Eso era una caja fuerte. Era una caja fuerte. Pero yo entré. Entonces, lo que tú dijiste ahorita, querer es poder. Yo quería. Tienes que querer hacer las cosas. Entonces, era planificar bien todo. Voy a trabajar en dónde? En bienvenido. No es que, bueno, voy a montar un negocio. Ajá, pero ¿qué tipo de negocio? No, no, cualquier negocio. No tienes un plan. Pero si tú dices, no, voy a montar un negocio de juguetería porque me gustan los juguetes y porque yo me la llevo bien con los niños. Ah, ya tienes un plan. Ya tienes algo ahí. Entonces, es lo que yo hacía. Voy a trabajar en un programa de humor, pero no en cualquier programa de humor. Es allí donde yo quiero. Y lo logré. Tuve 16 años en bienvenido. Entré bienvenido cuando tenía 29 años de edad. Entré como esta. Cuando tenía 25 años de edad y yo quería ser artista, piloto y paracaidista desde que tenía 8 años de edad. Ah, que me tardé un tiempo. No importa. Pero lo hice. Claro. Y fíjate, mira la cosa de la vida. Tú estuviste 4 meses detrás de Miguel Ángel Landa para que te diera perdón. Ajá. La posibilidad de estar en bienvenido. Y ¿sabes quién me llevó a mí a Radio Caracas Televisión? Miguel Ángel Landa. ¡Guau! ¡Guau! Miguel Ángel Landa me llevó por primera vez y me presentó a toda esa gente que tú conociste en Radio Caracas. Me lo presentó él y decía que yo era su hijo. Porque yo trabajaba en un banco mercantil en las Mercedes en Caracas entregando sequeras y surgió una amistad con Miguel Ángel. Él era cliente de allí y él no me quería creer que yo era actor. Yo era actor de teatro. Yo no tenía, no estaba haciendo un octavo cuando trabajaba en televisión. Y el tipo me dijo tú me lo vas a demostrar. Te espero, así me dijo, te espero mañana a la una en el canal. Señor, pero es que estoy trabajando a la una. A la una tienes hora libre. Y a la una estaba el tipo en la puerta de Radio Caracas por la entrada vieja. Y él fue el que me llevó a mí. Él fue el que me llevó a mí a Radio Caracas Televisión. Pero qué increíble que estamos hablando del gran Miguel Ángel Landa de que él me dio la oportunidad a mí y me estás contando que también te dio la oportunidad a ti. Guau. Sí, señor. Sí, señor. Qué increíble. Así es. Y por eso lo quiero, lo he tenido que traer para acá pero parece que no, no sé qué pasa. No se ha podido. Pero sería un honor tenerlo a él aquí porque ese señor es, Miguel Ángel. Bueno, conmigo, te digo, me dio esa gran sorpresa hasta que llegó un momento y yo le dije, mira, ahora déjame ver yo arreglar este caballo a ver cómo me va. Déjame seguir adelante. Y Miguel Ángel Landa es una gran persona, extraordinaria persona, un tipo muy sencillo, muy humilde, muy humano. Le da oportunidades a mucha gente, le ha dado oportunidades de trabajar. Es una persona que cuando uno lo conoce uno dice, guau, qué gran ser humano es. Él es como mi padre, yo soy como su hijo, también. Entonces somos hermanos, entonces somos hermanos. Ay, somos hermanos, Lola. Tú eres lo y yo soy la. Ay, qué ruta buena. Oye, pero qué increíble, chicos, qué coinciden. Ayer estaba entrevistando a Guillermo Dávila, me dice, no, mi primer personaje fue en la novela Natalia de 8 o 9, yo hice casting para un personaje llamado Guillermo, nos llegó, le deciden descarado me quitaste el personaje, yo también estaba haciendo audición para ese personaje. Y me lo quitaste tú. Y fue verdad, hicimos casting, él pasó primero que yo y se lo dejaron a él, pues, ya le estaba, ya era, ya sonaba como Guillermo Dávila. Bien, Ernesto, entonces. Tú te quedaste en Rado Caracas y yo me la edición, porque si no me hubieses quitado el personaje de Enrico. No, chico, no, 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 porque yo, yo le entiendo más a las telenovelas, lo mío es telenovelas. Ok. Lo tuyo, yo, yo no, te digo yo, Miguel Ángel nunca me invitó a Bienvenido cuando yo no era todavía contratado a Rado Caracas. Y yo, no señor, yo no sé hacer eso, no olvídese de eso. Mira, pero, volvamos a otra cosa. Entonces, si antes de entrar a Bienvenido no habías hecho nada. En televisión de extra, solamente de extra, ¿verdad? Y algunas cositas así como el policía cuatro, el mesonero dos, porque eran cuatro policías, yo era uno de los cuatro, ¿qué pasaba aquí? Y yo le decía a mi familia, mira, y voy a aparecer yo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo voy a acabar. Fue abierto, fue abierto, fue abierto. Mi hermana, mi hermana Jungler, que si está por ahí, le mando un beso, un abrazo y la amo. Ella me decía a mí, ay sí, vas a ser un gran artista, cuando yo era de extra. Pues yo le decía a ella, yo voy a ser un gran artista. Ay sí, va a ser un gran artista. Cuando yo empecé a surgir, ella me decía, hermano, me quito el sombrero de la de usted. Usted dijo que iba a ser un gran artista y lo logró. Entonces, eso también es una satisfacción ya personal familiar, ¿verdad? De haberle dicho a un familiar mío, voy a hacer esto y que se burlara de mí y yo decirle después, lo logré. Esa es una gran satisfacción. No, tú sabes que no hay razón. Tenemos cosas, vamos a decir, en común. Yo nunca voy a olvidar en mi vida cuando yo le dije a una parte de mi familia que yo quería ser actor. Se burlaron de mí hasta que me dio la gana. Me dijeron de todo. Ay sí, ¿cómo te vas a poner en reblan un drive 12? Pero burla, tras burla, tras burla. Gracias a Dios, no los he vuelto a ver más nunca. Más nunca. Más nunca. Más nunca los vi. Y me pegué en mi personaje, me ha ido muy bien en mi carrera, no me puedo quejar, pero ellos nunca supieran más de mí. Y algún día se lo voy a decir, no sé si valga la pena, pero a mí particularmente eso no fue que me marcó, pero sí me estimuló. Pero están enemistados tú y tus padres. No, mis padres no, 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 una parte de mi familia, no, 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 no. ¿Una parte de tu familia están hoy en día enemistados, o sea, están ahí separados? No hay nada, ni bueno ni malo, no hay nada, no existe nada, no hay ninguna amistad, ni nada, por el estilo. Pero, pero, este, no, mi mamá, contrario, que en paz es que no se me viaja, ni se enteraba, si yo trabajaba, no, a ella no le importaba eso, le importaba que yo estuviera tranquilo y ya. Mi mamá no era farandulera, pues, como habían, como la mamá de Guillermo Ávila, la mamá de Guillermo Ávila lo metía en cuanto a cosas artísticas había desde chiquitico. Tú dices que su mamá fuera que lo motivó a él ser artista. ¿A ti te motivaba alguien para que tú tuvieras algún mentor, alguna idea, alguna, tú querías ser como alguien, cuando chiquito? Como un personaje así conocido, no, yo quería ser Ernesto Cortés, un gran artista, un gran piloto y un gran paracaidista que era mi sueño desde niño. Eso es lo que yo quería. Vamos a resolver un problema. A los 65 años, te ves muy bien, además de haberme decido que te ves muy bien. Ojalá yo quiero llegar a los 65 así. Me falta poco. Vas a llegar, vas a llegar, my friend. Amén, amén. A esta altura ya lograste tus tres cosas. Actor, sabemos que eres. Piloto, si me ha dicho el público, me ha dicho que tú eres piloto. Sí, el actor, uno nunca abandona la profesión. Porque uno puede ser actor hasta los 100 años o más. no importa. La aviación, sí, porque ya en España ya yo no tengo oportunidad de volar. Tendría que hacer nuevamente el curso, pero ya por la edad no vale la pena entrar en esa competencia con otra cantidad de personas que son pilotos. Entonces, para mí ya es una etapa superada y muy, muy bien superada como piloto porque tuve un desempeño bonito como piloto. Como paracaidista también estuve en San Juan de los Morros teníamos una escuela de paracaidismo llamada CLIF, una de las mejores escuelas de Latinoamérica. Yo estuve casi como 12 años en esa escuela de paracaidismo saltando y volando el avión. Entonces, también es como una etapa superada aunque de vez en cuando estoy así como averiguando dónde hay una zona de salto en España para ir en cualquier momento y decir, ay, yo traigo un saltito. Para que sea un parapente. ¿Para que sea un parapente? ¿Qué se llama? Parapente, sí. No, el parapente es otra cosa. No, yo sé, pero que si no hay para saltar en paracaídas por lo menos en ese es un parapente. Sí, sí, también se puede. Lo importante es estar en el aire. Eso es lo importante. Volar, volar. Sí, como actor sí, tengo proyectos también de teatro, proyectos de hacer algún día algún programa de televisión vía YouTube. Siempre hay proyectos. Lo importante es despertarse todas las mañanas con algo aquí en la mente, con algo que te motive. Lo importante también es estar activo todo el tiempo. Lo importante es no pensar de que estás viejo. No pensar en eso. Yo no pienso de que tengo 65 años sino cuando me lo preguntan. Yo no pienso de que estoy viejo porque me veo las canitas aquí. Trato de no pensarlo porque es una es una manera de repente de sentirte viejo. y yo no me quiero sentir viejo. ¿Entiendes? No me quiero sentir viejo. Sé que mi cuerpo envejece. No sé la piel, el corazón por dentro, por fuera, los ojos, todo envejece porque todos vamos para allá. Pero llegar a esta edad que tenemos tú, yo y muchos de los que nos están viendo en este momento que han llegado a cierta edad y estamos todavía vivos. Eso es grande y tenemos que cuidarnos para seguir manteniéndonos bien porque tenemos una familia detrás que depende de nosotros anímicamente o económicamente o lo que sea. Entonces no podemos dejarnos arrastrar, no podemos dejarnos llevar por malos momentos y que todo se venga abajo. No, tenemos que mantenernos activos con energía, con ánimo. Mira, hay una cosa importantísima, mi querido amigolino que yo practico desde hace muchísimos años todas las mañanas y eso a mí me da mucha energía, me da mucha automotivación. Yo todas las mañanas cuando me despierto y abro los ojos, lo primero que hago es reírme y me río con carcajadas si puedo. O sea, yo abro los ojos, yo estoy dormido, empiezo a abrir los ojos, estoy vivo, me río porque celebro que estoy vivo, me dieron la oportunidad de vivir un día más, my friend, entonces tengo que reírme, porque yo reírme, eso me da a mí una fuerza para que todo el día sea de energía, para poder resolver problemas que se nos van a enfrentar durante el día, para poder tener la mente sana y el cuerpo sano para seguir hacia adelante, entonces como la risa es vital para el ser humano, yo comienzo mañana riéndome, por supuesto, aquí donde yo estoy, como esta casa, todo se escucha, ¿verdad? Y a las 10 de la noche ya todo el mundo está dormido porque tenemos que ir para el colegio mañana temprano y todo eso, entonces en la mañana cuando yo me despierto, para no despertar todo el mundo, yo no me río a carcajada como quisiera, pero me río bajito, así, y así me río, así que, ¿quién te mira a ti en esos chicos, riéndote a las 5 de la mañana? Tengo que grabarme un día, despertándome a la mañana riendo, para que me vean. Oye, es verdad que allá donde estás ahorita son casi las 11 de la noche, ¿no? Faltan 10 minutos para las 11 de la noche, pero no importa, para mí son como las 5 de la tarde, porque estoy contigo y estoy con toda esa cantidad de gente que nos está viendo en este momento y tratamos de divertirlos, de darle información, de educación y motivación. Así que, aquí nos dicen que nos aman mucho y otro dice, este, guau, qué actitud, debe ser la tuya, por supuesto, que les gusta la actitud que tú tienes ante la vida, majo. Óyeme, estudiaste, hiciste alguna carrera universitaria, ah no, ya me dijiste que no, para que para la universidad no tenía nada que ver contigo. Este, hiciste teatro alguna vez, haciendo a gusto. Claro, mira, en el teatro, ¿te acuerdas del teatro Santa Sofía? Claro. Bueno, con Rafael Monsalve y Brisaio Romero, ellos tuvieron la oportunidad de trabajar muchísimas veces en teatro infantil y teatro infantil y teatro infantil, tú hiciste teatro infantil. Uy, ya empecé, ya empecé. Esta fue mi primera escuela, teatro infantil, varias obras, eso fue increíble, una experiencia que me encantaría ahorita volverlo a hacer y después me dediqué muchísimo a hacer teatro, yo he hecho más de 40 obras de teatro, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, con Julio Gasset, que es un gran, además de un gran comediante, un gran actor de bienvenido, es un gran productor, entonces todos los años íbamos a Colombia y hacíamos una gira por todo el Caribe de Colombia con una comedia de teatro, eso durante 15 años, aparte de las comedias de teatro que yo hacía en Venezuela y las que hacíamos en otros países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos, hicimos mucho show y mucho teatro, el teatro para mí es fundamental si uno quiere formarse en esta maravillosa carrera de la actuación, tiene que pisar las tablas, tiene que tener un público al frente, tiene que tener la disciplina de estar en los ensayos, de ensayar con ánimo, de incluso ser buen compañero, no solamente bueno porque eres buena persona, sino ser buen compañero como artista de teatro para con tus otras personas, o sea, es una disciplina muy hermosa el teatro. chico, y aparte de estas tres cosas que te planteaste desde siempre, ¿no había otra que te llamara la atención? No, hermano, ¿qué más? Te parece un poco tres. No, por si acaso, no, pero por si acaso, por si acaso, yo tuve yo tuve la la dicha de hacer tres cosas al mismo tiempo, muchísimos fines de semana, un viernes estaba grabando, un sábado estaba saltando, el domingo estaba volando y el lunes otra vez estaba un estudio grabando, o sea, hacer todo al mismo tiempo durante muchos años, para mí eso era maravilloso, porque cumplir nada más con las tres metas que yo tenía desde pequeño, que lo hice con un gran sacrificio, my friend, eso no es que lo hice así y todo me salió bien, no, entré a bienvenido a los 29 años, a los 38 años, 9 años después, fue que pude hacer el curso de paracaidismo, porque no tenía dinero con qué hacerlo, y entonces yo agarré una cajita de zapatos y ahí yo guardaba el 5% o el 10% o el 1% para esa meta y me tardé 9 años para hacer paracaidismo, a los 38 años hice mi primer salto de paracaidismo y a los 42 años, 4 años después, a los 42, fue cuando entré a la escuela de aviación y me gradué de piloto casi a los 44 años y entre los 38 y los 42, también con mi cajita de zapatos, metiendo, ahorrando, buscando la manera, porque son actividades sumamente costosas, y cuando yo me metí en la academia de aviación a los 42 años, varios amigos míos vecinos que no son pilotos, me decían, pero para qué tú vas a ser piloto si ya tú estás viejo, ¿dónde vas a conseguir trabajo? Eso es difícil y yo les dije a ellos, este que está aquí va a buscar trabajo y lo va a conseguir y ¿saben por qué? Por mi actitud, porque si yo quiero, yo puedo y a los 44 años que me gradué, pasé varios años hasta que empecé a buscar trabajo y lo conseguí, trabajé para 13 empresas en Venezuela como piloto. Si yo me dejo llevar por esas personas tóxicas, por esos amigos que son los que te dicen, pero no lo hagas, no lo hagas, porque estás viejo, estás esto, lo otro, entonces no hubiese sido piloto. Yo no hubiese hecho nada en la vida si me dejo llevar por toda esa gente. Lo más importante no es el tiempo que me tardé, sino que no perdí nunca el sueño de querer hacerlo. Vamos a poner que dice aquí, que esto es bien. Dice Gracie Goana, felicidades por ser un hombre tan emprendedor que jamás deja de mantenerse en movimiento, disfrutando de la vida y motivando a todos los que te conocemos, Ernesto. ¡Gracie, un abrazo! ¿Ella quién es? Saludos hermanos desde Honduras, desde Holanda, perdón, Juan Carlos, y así. ¿Quién es? ¿Es una amiga tuya la que te inscribió? ¡Claro! Sí, es una persona que me conoce bien. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Cómo te ha ido en el aspecto del amor? Oye, me ha ido bien, en este momento estoy solo, me ha ido muy bien. Yo estoy más solo que un portero festejando un gol. Pero mira, en regla general, a mí me ha ido muy bien, muy bien en el amor. Y te lo voy a decir por qué. Porque casi todas mis exnovias y casi todas mis exesposas, incluyendo la primera, la mamá de mi hija y la última, María Antonieta, son amigas mías. Somos amigos. Por eso es que me ha ido bien. Porque yo no valoro solamente el tiempo que yo estuve con ellas, sino que valoro también la amistad que cada una de esas personas me ha dado a mí después de lo que sucedió, después del amor, que vino una amistad. Por eso es que me ha ido bien. No como otra persona que, mira, y tu exnovia. No, yo no le hablo. Yo no sé de ella. No, 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 sí. Para mí es importante que mis exnovias sean amigas mías y mis exesposas también. Qué bien, qué chévere. Mira, me está diciendo que te pregunte por tus vecinos de San Juan del edificio de Leite. oye, eso yo vivía cuando yo estaba joven en la parroquia San Juan, claro, todo eso. Mira, se fue mi adolescencia, mi infancia en esa zona, así que si están por ahí algunos de ellos de esa zona, les mando un gran abrazo. Me encantaría algún día estar por allí y reunirme con toda esa gente. Te escribió Wilmer, Wilmer, rayita abajo, pilluelo. No sé, se llama Wilmer la persona que te escribió. Ok, Wilmer, un abrazo, hermano. Cuéntame una cosa, este, ¿cómo eres en tu vida familiar, en tu vida careña, por ejemplo? ¿Estás viviendo solo en España ahora? Sí, en España estoy solo, no tengo pareja, como te dije ahorita, este, me encantaría tener alguna pareja en algún momento, me encantaría. Yo no soy muy exigente a la hora de buscar una pareja, no soy muy exigente. Este, lo único que es que, mira, que no fume, que no tome, que no sea viciosa, que sea simpática, que sea agradable, que sea productora de televisión o de teatro, escritora, que me ayude para trabajar juntos. Yo siempre no me lo he imaginado así, porque si yo conozco a una que es abogado, ¿qué puedo hacer yo con un abogado? Nada. O sea, ella con su profesión y yo con la mía, pero si yo consigo a alguien que esté ligado a mi profesión, podemos hacer un buen trabajo juntos a nivel mundial. Imagina que yo tenga una pareja que escriba, que produzca, que dirija. Guau, ella hace un trabajo de producción y yo hago el trabajo doctoral y hacemos un buen equipo, pero con un abogado, no, con un médico, con una chica que sea médico, sí, porque me va a poner las inyecciones cuando yo tenga un poquito más de edad. ¿Y los deberes del hogar? ¿Te gusta lavar, planchar, cocinar, lavar los baños? ¿Qué haces? Me encanta planchar. Soy un estacionado de la plancha, eso me vuelve creativo. Yo le he planchado la ropa a mi hija un bojote de veces, a mis amigos, cuando hacíamos giras, cuando hacíamos giras, que era casi todos los días de semana con el grupo de bienvenidos, que si por cierto están por ahí algunos, les mando un gran abrazo porque somos una familia todavía. Entonces, cuando llegábamos al hotel, el primer día del hotel, yo les decía, señores, los que quieran planchar ropa, por favor déjenme su ropita en la habitación y todo el mundo me dejaba su ropita porque en la maleta llegaba cierta ropa un poquito arrugada y yo llegaba al hotel y lo primero que pedía era la plancha y la mesa y yo me fajaba a plancharle la ropa a todos mis compañeros para que todo el mundo tuviera su ropita guindadita bonita para el show. ¿A cuántos compañeros extrañas, Ernesto? A todos, 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 a todos los extraños porque fueron muchos años viviendo todos los martes una bonita etapa de grabación de bienvenidos. a todos esos compañeros yo los extraño muchísimo porque éramos una familia de verdad ahí no había un solo protagonista ese fue uno de los triunfos de bienvenido que ahí no había un protagonista ahí el protagonista era el programa entonces un día yo podía ser el protagonista de un sketch pero en el siguiente sketch yo era el que te servía a ti para que tú te lucieras entonces siempre y en los shows nos llevábamos siempre bien por supuesto siempre había un algún intercambio ahí un malestar por cualquier tontería pero enseguida eso pasaba entonces los extraño a todos los de bienvenido extraño mucho a todos mis amigos de Ciudad Bolívar pilotos de Ciudad Bolívar que son unos extraordinarios pilotos a todos los extraño extraño mucho también a todos mis amigos pilotos del aeropuerto Caracas en Charayave este porque fueron muchos años viviendo esa etapa como piloto extraño por supuesto este hay otras personas el teatro de la gente que estuvo conmigo en el teatro pero es sabroso es bonito extrañar 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 es bonito es una situación bonita no la nostalgia yo no siento nostalgia porque la nostalgia es como un sentimiento de tristeza por algo que ya tú hiciste y entonces vives en ese pasado no, no yo la nostalgia si no la comparto pero si la extrañeza increíble oye que bien hablas Ernesto hablas muy bien muy bien muy bien muy chévere claro y cocinas Ernesto te gusta cocinar no no cocino nada bueno hago un arrocito ahí y me queda más o menos bien hago unos espaguetis y como yo no sé hacer salsa yo le he hecho ketchup mostaza y mayonesa mire para mí eso es sabroso gracias a Dios estoy aquí en Irlanda porque mi hija cocina espectacular y entonces desde que ya llegué hace dos meses hasta un mes más que me queda estoy comiendo como los dioses hermano hoy domingo hizo una pizza que yo decía wow pizza pero mejor que cualquiera de las que venden por ahí en la calle imagínate tú chico te gusta leer te gusta ir al cine te gusta ir al teatro me encanta el cine me encanta el teatro pero no me gusta leer yo nunca he sido un lector no me quedo dormido hasta en clase cada vez que me mandaban a leer un libro yo me quedo dormido con los libros es como cuando hay mucha gente que se queda dormida en el carro que apenas se monta en el carro se queda dormido bueno a mí siempre toda la vida me ha costado mantenerme despierto cuando abro un libro entonces los libretos cuando son libretos de teatro también me da sueño los libretos de teatro entonces tengo que buscar la manera de mantenerme despierto para aprenderme de memoria los guiones pero cada vez que yo leo me quedo dormido ustedes hacen los sketches todos de memoria ¿no? ¿ah? ¿cómo? los sketches bienvenidos son todos de memoria todos de memoria ahí nunca se usó este el aparatico el apuntador 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 lo que pasa es que Miguel Ángel como era una persona sumamente preocupada por el programa y muy bien planificada cuando nosotros grabamos el día martes ese mismo día martes te estaban entregando el libreto del siguiente martes el mismo día que estábamos grabando entonces tenías una semana para aprendértelo de memoria y si no te lo aprendías de memoria Miguel Ángel te lo reclamaba pero de buena manera oye mira ¿qué pasó? te entregué el libreto hace una semana ¿por qué no te aprendiste el sketch? ahora si esa persona de repente lo hacía muy a menudo entonces ya te agarraba y te decía oye mira realmente quieres estar aquí porque si no te adaptas a que tienes que aprenderte esto de memoria y te estoy entregando el libreto una vez una semana antes entonces lo mejor es que te vayas para otra parte ¿entiendes? porque siempre Miguel Ángel trata las cosas así con con mucha decencia y con con mucha dulzura porque él es el tipo de persona que es muy consciente con los humanos con las demás personas y trata de no molestarte trata de no hacerte enfadar por nada ¿entiendes? siempre es espectacular Miguel Ángel tú lo conoces my friend pero cuando tú lo conocen así es Miguel Ángel Landa es bueno por eso fue una persona tan exitosa porque Miguel Ángel fue una persona muy exitosa sumamente exitosa ¿ve? este todavía tiene el contacto con los otros actores de bienvenido sí con todos porque nosotros tenemos un chat en el whatsapp tenemos un chat y estamos todos allí entonces cuando alguien cumple años nos mandamos feliz cumpleaños o cuando alguien necesita un favor este nos mandamos este cualquier cosa cuando alguien va a hacer una obra de teatro entonces regamos la voz o sea siempre hay un contacto y con Miguel Ángel por lo menos una vez a la semana hablo con él por lo menos a veces ¿por qué no me haces el favorcito para eso lo podemos entrevistar aquí? voy a hablar con él mañana lunes yo hablo con él no es que yo hable todos los lunes sino como ya tengo varios días que no hablo con él yo mañana en cualquier momento lo llamo y le voy a decir que estuve contigo hoy y que es una entrevista muy agradable y que bueno que sería genial que estuviera contigo imagínate para mí sería muy emocionante tenerlo aquí ¿qué? ¿qué? ¿cómo te diría yo? ¿en qué soñabas tú cuando estabas pequeño? ya yo no me vayas a decir que en el avión en el paracaidismo en el ser actor ¿qué soñabas o en qué sueñas? porque todavía sueñas ¿no? no se van a grabar los sueños ¿en qué sueñas? ¿qué ilusiones tiene Ernesto por ti? bueno una de mis ilusiones en este momento es hacer de esta conferencia de motivación hacerla en diferentes países porque siempre la hice en Venezuela y quiero hacerla en diferentes países en diferentes continentes quiero llegar muy lejos porque me he dado cuenta desde hace muchísimo tiempo que a nosotros los seres humanos tenemos que motivarnos y la motivación es como un paso o es como un empujoncito que uno te da entonces como yo tengo una historia que contar una historia real una historia por la cual pasé y la superé esa historia yo necesito contársela a todo el mundo para darle la misma fuerza el mismo ánimo la misma motivación para que puedan lograr sus metas porque muchas veces uno se estanca y no sabe cómo continuar hacia adelante y con alguna palabra que yo te puedo decir o con algún así como te conté ahorita de entrar a Benevisión durante cuatro meses dieciséis veces sin tener ningún tipo de permiso pero lo hice porque yo quería hacerlo porque necesitaba hablar con Miguel Ángel Landa para decirle que me dieron una oportunidad eso de repente alguien lo escucha y dice entonces yo también puedo entonces para mí es importante decirte dentro de unos meses más adelante Lino estoy cumpliendo con ese sueño estuve en Italia o estuve en el continente americano estuve en el continente africano también con un grupo de personas y tal y lo estoy motivando con mi experiencia hay una cosa importante con respecto a esto que yo digo allí en la charla de motivación y lo hago en mi presentación yo digo oye yo no soy coach ni soy psicólogo ni soy psiquiatra yo soy una persona como tú que para lograr una meta tuve que trabajar muy duro y tuve que tener la decisión de enfrentarme a los retos que me venían adelante entonces y es verdad yo no me quiero no quiero que me vean como coach de estar hablando muy bonito pero hablando de cosas muy general no yo no quiero que me vean como coach ni como psicólogo sino como una persona que vivió de verdad una situación para poder llegar a una meta eso para mí tiene un valor y es uno de mis sueños hacer gira por todo el mundo llevando ese mensaje pero ya tú has hecho estas charlas de verdad y nunca te has encontrado porque la gente no te crea no te compadren con los personajes que tienen bienvenidos no te han tomado en serio claro claro en la charla yo le doy un toque de humor verdad porque siempre el toquecito la pincelada de humor siempre hace falta pero pero es bastante seria la charla es bastante seria y la gente me responde muy positivamente entonces eso es importante porque porque me me responden muy positivamente porque me dicen Ernesto me acabas de motivar yo pensé que ya mi vida se había acabado y que edad tienes tú tengo 50 años por favor si todavía estás joven estás comenzando dale para adelante vamos pero necesitaba esa persona que alguien le dijera lo que le dije para darle ese impulso entonces yo en que me he basado yo me he basado también para automotivarme en por ejemplo grandes actores de Hollywood como Silvestre Stallone Silvestre Stallone tiene tiene una historia enorme que contar de cómo llegó a ser un gran actor de Hollywood y así como él muchísimos artistas muchísimos cantantes tienen unas historias increíbles que a veces uno no lo cree y eso a mí me inspira me motiva a continuar adelante entonces eso es una de las ilusiones que yo tengo presentarme en diferentes ciudades y países llevando ese mensaje y no te he dado por escribir un libro sobre lo que sabes sobre esto sí tengo ese plan de escribir un libro justamente hace como tres días estaba viendo en Instagram mucha información de empresas editoras que te dan la oportunidad que ellos dicen esto entonces he estado averiguando sobre algunas empresas de esas para ver cómo es lo del libro porque también lo voy a llevar al libro y no solamente que va a ser presencial sino que también lo voy a grabar y lo voy a vender a través de una de mi propia página web lo voy a vender la charla ya editada pues ya grabada y editada tú sabes que es buenísimo un sistema que me parece buenísimo los audiolibros sí son excelentes excelentes yo me imagino que esto que tú haces en el sistema audiolibro debe ser bueno porque la persona que lo vaya a narrar bien sea tú o quien tú escoja quien lo vaya a narrar tiene que dar todos esos matices y esos énfasis y esas cosas que se necesitan para que uno visualice y pueda hacer el ejercicio también como me imagino que tendrá el libro algunos ejercicios de concentración primero lo voy a grabar voy a grabar los seis capítulos porque son seis capítulos que yo cuento lo voy a grabar cuando llegue a España con el hermano de mi hija que se llama Adrián que tiene su pequeña empresa que es de audiovisual este se llama Adrián FX360 él no es hijo mío él es hijo de otro matrimonio de mi primera esposa pero es como si fuera hijo mío porque desde pequeño lo traté como si fuera hijo mío entonces es el hermano de mi hija y mi hija tiene un hermano llamado Felipe que también desde pequeño lo traté como si fueran mis hijos y hoy en día me piden la bendición uno es abogado ya casi que va a cumplir 38 años el otro es músico el que tiene la empresa audiovisual es músico y para mí el que ellos me piden la bendición por el buen trato que yo les di desde que ellos eran niños para mí eso también tiene un gran valor y cómo no me voy a sentir feliz en la vida claro chico y que hay de los que piensan que la felicidad es una circunstancia no una realidad sí mira a veces también yo al final ya en la charla yo digo que yo soy un hombre muy feliz y digo soy feliz porque la vida nunca me ha sido fácil soy feliz porque he podido superarme a mí mismo en los peores momentos de la vida y cuando te digo en los peores momentos de la vida te voy a contar algo que casi no cuento porque es algo un poco delicado ¿entiendes? pero ya gracias por la confianza gracias por la confianza entonces muchas veces te dirán pero ¿por qué tú estás en Europa? ¿qué haces tú en Europa? ¿qué haces tú en España? ¿cómo llegaste a España? yo llegué a España porque mi hija y mi yerno en el año 2010 decidieron salir de Venezuela y llegar a Galicia España ¿por qué mi hija se vino en el 2010 para España? porque fue secuestrada por segunda vez en Venezuela la primera vez que la secuestraron fue en el 2000 tenía 20 años de edad la segunda vez fue en el 2010 tenía 30 años de edad y nadie se imagina lo que es sentir a una hija que puede perder la vida en cualquier momento por culpa de unos delincuentes por un secuestro nadie sabe lo que significa eso si hay que compararlo con alguien con algo yo te diría que es peor que la misma muerte entonces esos son momentos que ahorita te lo puedo contar así de la manera más tranquila pero vivirlo vivirlo es otra cosa y no solamente vivir lo que después que pasó sino lo que deja eso aquí psicológicamente lo que te deja que ese es otro trauma que uno tiene el cual tienes que salir de abajo y tomar fuerza y olvidar una cantidad de cosas sonreírle a la vida y vamos a seguir hacia adelante por eso que yo estoy feliz porque he podido superarme a mí mismo en los peores momentos de mi vida ¿qué más te puedo decir mi querido amigo? no, vale increíble eres es un personaje a carta cabal impresionante por cierto aprovechando eso bien llevado 65 años tienes algún rito de belleza te cuidas la cara el cabello haces ejercicio ¿qué le recomiendas a los hombres que nos están yendo para llegar a 65 porque te ves muy bien te mantienes muy bien por lo menos el cuello para arriba no sé si estás gordito pero te ves muy bien mira mira mi friend yo me veo gordo no, 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 no ¿estoy gordo? ¡No! a ver si esto es una entrevista porno no, vale mira muy fuerte hermano mira yo hago ejercicio mucha bicicleta este como de todo yo no tengo ningún tipo de 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 restricción yo me tomo casi que una Coca-Cola diaria de dos litros yo solo me dicen la Coca-Cola es mala pero para mí es buena me hace feliz ese gas picando por aquí me pone bien ¿entiendes? ¿es serio? no hermano yo tomo refresco como tú no tienes idea y como en el día me como una barra de pan así de este tamaño con mayonesa como mayonesa como tú no tienes idea que la gente te dice pero estás loco entonces estoy rebajando un poquito toda la vida he comido mucha mayonesa y entonces bastante mayonesa queso este de todo unos panes así grandototes en el almuerzo como pero cuando llega la cena entonces me como un cereal ¿entiendes? tomo bastante agua yo diría que hay que tomar mucha agua mucha agua pero también te diría que hay que olvidarse de una cantidad de mitos de que esto hace daño lo otro hace daño no hombre come lo que te dé la gana pero cuando llegue la cena ahí sí tienes que cuidar tu estómago ahí es donde tienes que de verdad darle un reposo al estómago y también me gusta la fruta me gustan los los vegetales como muchos vegetales muchas frutas eso compensa una cosa con otra pero yo yo no me cuido my friend yo voy a la playa y ni siquiera me echo crema en la cara aquí en los hombros porque es cuando me molesta más el sol pero yo soy así ay el sol pegándome la cara sabroso ni siquiera uso gorro no uso lentes de sol yo no uso nada de eso yo soy totalmente apático a usar esas cosas de cuidado pero por lo menos ponte protector solar cuando te pon la calle protector solar aquí en los hombros porque me molesta quemarme los hombros y cuando me pongo la camisa eso me molesta hasta ahí nada más pero de resto yo no uso protector solar yo no me cuido para nada en el sentido de belleza no hombre todas las mañanas agua y jabón en la cara y ya con eso es suficiente oye neto te gusta bailar claro toda la vida me gusta bailar salsa más que más salsa que merengue me gusta bailar por supuesto bailar te da también mucho ánimo mucha energía mucha fuerza y también botas ahí todo el estrés bailando ¿te guste un buen bolero? bolero yo era aficionado a los boleros entonces cuando yo era joven ¿verdad? yo siempre sacaba a las chicas a bailar ¿verdad? pero yo tenía una técnica yo me metía un limón en el bolsillo para que creyeran y ya cuando sentía el limón en el bolsillo decía ¡ay! ¿qué es eso? y yo ¡ah! sorpresa es tremendo muchacho cuando tenía 16 17 18 años de edad increíble increíble este ¿qué perfume usas? ¿usa perfume? sí de vez en cuando uso perfume hay uno muy bueno que que me regaló la mamá de mi hija que no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre es de un cantante es un cantante famoso fíjate que la mamá de mi hija y yo nos la llevamos súper bien que bueno y nos la llevamos súper bien porque ya tenemos casi 35 años de divorciados y somos grandes amigos porque esa mujer me dio una lección cuando nos divorciamos yo era muy mujeriego excesivamente mujeriego entonces ella me vio con una mujer después me vio con otra y me vio con otra y hasta que un día dijo mira está bien ya 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 no aguanto más ya yo no quiero saber más de nada de ti vamos a divorciarnos porque ya está está bueno que me monte tantos cachos y me había perdonado ya varias veces el día que nos fuimos a divorciar esa mujer es tan inteligente es tan tan noble que ella me dijo mira ahí en la demanda de divorcio dice que tú que tú puedes que tú puedes ver a tu hija los días que tú quieras a la hora que tú quieras porque yo no soy nadie para imponerte a ti de que tienes que verla a un horario y a unos días determinados no esa es tu hija así que por favor búscala llévatela cuando tú quieras y a la hora que tú quieras segundo ahí en la demanda de divorcio dice que yo no te estoy pidiendo absolutamente nada si tú tienes para darle tú le das pero yo no te lo voy a pedir nunca y tercero a partir de este momento yo quiero ser tu amiga ese fue el divorcio más hermoso del mundo oye otero se llama ella por si acaso alguna amiga la conoce es una gran mujer y después ella fue amiga de María Antonieta es amiga de María Antonieta es amiga de otras novias yo fui padrino de ella de un matrimonio de ella para que tú veas lo bonito que es después de un divorcio o lo bonito después de haber terminado con una persona que queda una relación realmente buena bonita eso es importante qué bueno qué bueno no voy a ser feliz eso también me da felicidad bendito sea Dios bueno mi querido Ernesto lamentablemente nos hemos pasado ya son las 6 y 20 de la tarde supuestamente íbamos a estar de 5 a 6 que ha sido una excelente conversación excelente excelente conversación de verdad que eres un tipo extraordinario un tipo bien completo bien 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 preparado bien lleno viendo de muchas cosas una caja de sorpresas eres tú realmente aparte de que tienes esa felicidad que la hermanas a cada rato eso es bien emocionante miren pero yo tengo que hacer 2-3 cosas contigo una es yo te voy a decir 10 palabras y tú me vas a decir qué significa cada palabra para ti con una sola palabra es la respuesta ok ok un blanco tú me dices azul no azul rojo naranja no no un solo color estamos listos listos primera palabra libertad financiera esperanza tengo amor soy locura qué 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 locura paz y amor niño un niño un niño un niño grandeza oscuridad terror soledad buena democracia excelente venezuela súper 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 grande muy bien muy bien ahora necesito dos favores tuyos el primero es por favor para la redundancia que le envíes un mensaje a todos los venezolanos que estamos fuera de venezuela antes de eso cómo fue tu proceso para salir de venezuela Ernesto bueno fue un proceso bastante sencillo porque ya yo había venido a españa varias veces a visitar a mi hija entonces yo estaba trabajando en canaima y en ese momento yo planifico visitar a mi hija nuevamente en el año dos mil dieciocho y llego con mi maleta para quedarme máximo tres meses y devolverme a venezuela para terminar de arreglar una cantidad de cosas y posiblemente volver ya para quedarme pero una vez que yo pisé españa y ya faltaban como dos meses o faltaba como un mes para yo venirme mi hija me dice papá pero porque no te queda que tienes que hacer tú allá en caracas no porque en caracas todavía el trabajo el carro pero quédate es verdad tienes razón me quedo y listo me quedé así de sencillo me quedé me olvidé de venezuela porque porque si yo quiero arrancar de nuevo en algo tengo que dejar a un lado ciertas cosas no es que dejé a venezuela fuera no uno siempre la lleva aquí en el corazón la amo para mi venezuela significa mucho pero estoy enfocado más en ir hacia adelante aquí donde estoy entonces me quedé y punto por supuesto quedarme fue duro porque yo no tenía papeles para quedarme yo quedé como turista pero entonces metimos los papeles para reagrupación familiar porque mi hija es española y me la rechazaron los primeros seis meses rechazado metimos la segunda solicitud y me la volvieron a rechazar y entonces dije y me llegó una carta que tenía que salir a España bueno asilo y metí mi solicitud de asilo pasé un año con el asilo hasta que me dijeron señor tiene residencia ya tengo tres años con residencia aquí en España legalmente y todo bien gracias a Dios que extraña Venezuela que extraña de Venezuela extraño el ganita extraño el ávila extraño la gente y tú sabes que aquí estando en Irlanda my friend pasa algo curioso aquí la gente de Irlanda la gente es como los venezolanos simpaticísimos son gente habladora conversadora tú de repente estás en la cola del supermercado comprando algo y el que está adelante o la que está atrás por alguna razón te habla te busca conversación y tú ves a la gente sonriente pero en inglés la única diferencia que en Venezuela es en español y aquí en inglés pero la gente es muy parecida y aquí donde vivimos hay ciertas zonas que se parecen mucho a Caracas fuimos el sábado a Dublín a un como decir el Sabana Grande el boulevard de Sabana Grande en su peor época igualito hermano igualito a Sabana Grande en su mejor época que tú paseabas y recorrías calles y calles y tiendas y tiendas y todo el mundo comprando igualito entonces aquí por eso que Irlanda no sé me está gustando mucho pero es porque hay esa hay una relación bastante parecida a la de Venezuela ahora mira ¿qué mensaje entonces le daría a todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela? ¿qué le daría yo a los dos venezolanos? ¿qué le dirías? ¿qué le diría? ¿no? hay algo muy importante que lo hemos dejado a un lado y para mí es importantísimo porque es lo que te abre puertas y es la empatía no es lo mismo llegar a un lugar y comprar pan con toda tu educación y decir buenos días por favor dime un pan de eso ok ¿cuánto es? ok tome gracias no es lo mismo hablar de esa manera que llegar a ese mismo lugar y decir buenos días oye ese pan se ve muy bueno ah ¿cuánto cuesta ese pan? ah muchísimas gracias por lo menos dale un poquito más de gracia ¿por qué? porque no estás hablando con un robot no estás hablando con una persona que cualquiera estás hablando con alguien que es de aquí de España me refiero en España cuando yo llegué entonces esa empatía esa educación que tienes que tener tiene que ser todos los días por donde vas porque es lo que te abre puertas entonces yo le digo eso porque me he encontrado con venezolanos que no son empáticos que porque llegaron a un sitio creen que son los dioses porque yo me he tropezado con esos venezolanos me he tropezado por su manera de hablar tan chocante porque yo soy ingeniero porque yo soy odontólogo porque yo soy esto y aquí tengo que hacer esto y lo otro y pues ya va bájate bájate si es más empático porque así no te vas a ganar a la gente entonces mucha gente no cree en la empatía pero la empatía funciona la empatía es saber decir las cosas como te lo dije ahorita entonces a esos venezolanos yo les digo oye no importa donde tú estés no importa la ciudad en que te encuentres o el país en que te encuentres tú puedes surgir tú puedes echar hacia adelante todo depende de tu actitud de tu manera de ser acuérdate que tú eres el extraño tú tienes que metértelos en el bolsillo no son ellos que tienen que rendirte platicidad ay sí ya voy a Venezuela no porque eso no va a suceder ni en España ni en Japón ni en China ni en ninguna parte eres tú que tienes que tratar de ganártelos metértelos en el bolsillo y decir todos los días donde lleguen buenos días así no te contesten no importa tú dices otra vez buenos días gracias buenos días gracias hola cómo estás gracias esas son las palabras mágicas pero con empatía no solamente con simpatía sino con empatía entonces podemos lograr en cualquier país del mundo podemos lograr cosas increíbles pero como nos dicen aquí nos dicen saludos mis hermanos desde Panamá venezolanos como ustedes necesitan el mundo entero bendiciones wow gracias qué belleza una belleza y qué mensaje le daría a los venezolanos que están aquí allá en Venezuela mira yo los venezolanos que están en Venezuela hermanos yo tengo que quitarme el sombrero así porque le están echando un camión no ahorita no ahorita en este momento desde hace años desde hace años y le dan y le dan y le dan y no pierden el entusiasmo y siempre se mantienen con ilusión y no tienen dinero para pagar pero buscan por aquí buscan por allá y se esos venezolanos merecen una estatua esos venezolanos son grandes solamente solamente le diría rompan los esquemas hay que romper los esquemas romper los esquemas significa que si vas a hacer algún tipo de trabajo si vas a hacer algún tipo de negocio hazlo diferente a los demás para salir del anonimato y si sales del anonimato vas a tener más ventas más negocios más clientes entonces rompe los esquemas pero no pierdas esa ilusión bonita que ustedes tienen amigos venezolanos que están allá en nuestro hermoso país no pierdan la ilusión sigan hacia adelante porque todo va a cambiar ¿cuándo? no lo sabemos pero si va a cambiar pero no pierdan la ilusión ¿ok? amén hermano qué belleza de entrevista qué belleza de entrevista qué cosa tan bonita muchísimas muchísimas gracias ha sido un placer conocerte más profundamente como persona como ser humano como abuelo como actor como paracaidista como piloto o sea ha sido una experiencia maravillosa el tiempo se nos fue volando lo que ya son seis y media prácticamente así que ha sido una conversación muy completa muy chévere te deseamos todo el éxito del mundo en todo lo que hagas en todo lo que aprendas esta puerta está abierta para ti siempre este programa va a ser puesto en mi canal Dino Ferrar TV ahí lo podrán poner posiblemente a partir de mañana o pasado ya va a estar colocado ahí para toda tu gente que lo quiera ir a ver así que gracias te doy el micrófono para que te despide de la cantidad de gente que está allí viéndote hasta esta hora gracias bueno primero a todos ellos que están allí todavía viéndonos espero que algo de lo que les haya dicho los hayan motivado les haya les haya gustado porque todo lo que dije lo dije con amor lo dije con con sentimiento y lo dije con la verdad todo espero que les haya gustado le doy las gracias por estar aquí en esta en presentes aquí en esta entrevista de nosotros este y a ti Lino muchísimas gracias por dame la oportunidad de estar en tu programa te lo agradezco muchísimo y también estoy completamente a tu orden para cualquier otra cosa que necesites y voy a cerrar diciéndole cuál fue el primer sketch que yo hice en bienvenido el primer sketch que me hice en bienvenido era un soldado que está en plena guerra y está con el teléfono de esos teléfonos militares en plena guerra y dice general general el enemigo está cerca y el general me contesta pero qué tan cerca está el enemigo mira mi general está cerquita cerquita pero dígame qué tan cerca está general le digo que está muy pero muy cerca pero dígame qué tan cerca bueno se lo voy a poner para que se lo diga el mismo imagínate tú eso fue hace 16 años 16 años ya te acuerdas qué bendición qué buena memoria yo te bendiga papá gracias buenas noches y que descanses cuídate chao vete tú primero que yo me quedo con ellos dos minutos para despedirme del público ok chao gracias chao papá gracias 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 qué maravilla wow señores qué bien la pasamos verdad qué bonita entrevista qué agradable hablar con conversar con Ernesto es un tipo chéverísimo a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias feliz domingo feliz comienzo de semana también recuerden que está nuestra programación mañana tenemos un coach motivacional a las 5 de la tarde miércoles y jueves tenemos abogados y tenemos psicólogos también van a sus órdenes y el viernes viene la moda y la belleza este el sábado y el domingo vienen dos grandes estrellotas venezolanas también el sábado viene alguien un uff les va a encantar y el domingo ella es extraordinaria sé que le puedo decir que el domingo es una dama muy bella tiene mucho que contar gracias muchísimas gracias Dios me los bendiga como siempre se los digo cuiden a sus viejitos no los maltraten no peleen con ellos no los regañen no los empujen no los griten no los traten como bobos no los maltraten por favor cuiden a sus viejitos y a los niños por supuesto tengan consciente trátenle con amor pero no los malcrien por favor y tampoco los traten mal los quiero muchísimo soy Lino Ferrer aquí está la gordo en su canal Lino Ferrer TV buenas noches gracias